Sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Están ustedes escuchando los micrófonos de la sexualidad femenina con las psicoanalistas Clemos Lunís. Del Grupo Cero, Elena Trujillo y Laura López. Muy buenas, hola doctoras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Buenísimas, buenísimas, estamos buenísimas. Nos han sentado estas vacaciones muy bien en las que hemos estado trabajando y avanzando. Y además tenemos ahí un email muy interesante, ¿no Clemos Lunís? ¿Un email? Sí. Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Ese, ese. ¿No era una consulta? Recibimos consultas durante eso. Sí, yo les quiero hacer una consulta, doctoras. Yo me voy a hacer como la que no sabe y les voy a... Tiene que precisarlo para que no haya duda, que no dudemos, que no es que pregunte porque no sabe. No, no, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Yo soy la posverdad, yo lo posverdeo todo. Quiero preguntarle sobre la genitalidad. Tengo una consulta que dice que ya sabe que Freud había ampliado el concepto de sexualidad y que, bueno, no era solo eso de echarse un polvillo, que eran más cosas, ¿no? Pero se podía llegar a pensar que una persona que no folla, pero que hace otras actividades, pues tiene una sexualidad sana. Como si todo lo pudiera llevar a la sublimación, que ya Freud describió como la más alta capacidad de amar del ser humano. Sin embargo, nos preguntan, no es que yo lo pregunte, nos preguntan, si es posible eso de sublimar la genitalidad. Bueno, si se puede vivir sin atender a las necesidades y deseos del cuerpo. Pero no son deseos del cuerpo. Porque si fuese solamente el cuerpo, pero justamente es el psiquismo que necesita follar. Aunque parece, claro, porque no es una cosa corporal. ¿Cómo se le ocurren esas cosas? Claro que el psiquismo necesita esa descarga de energía, vamos a decir, ese encuentro con otro, esa descarga o con otros, esa descarga psíquica. Pero creemos, hay personas que dicen que no tienen esa necesidad, que se les ha pagado. Bueno, pero eso es una sensación. Es una sensación, la apariencia. Mienten, mienten. No, no mienten, es verdad que sienten eso. Es verdad que sienten eso, pero que lo han apagado. A ver, Laura, doctora, doctora, Laura. No, digo que hay una tensión que es la de la especie, ¿no? Que es algo que no lo puedes evitar. El sexo no lo puedes negar. El sexo siempre existe en el ser humano. No hay personas asexuales. Y también recuerdo un texto de Freud que hablaba que el poeta, el creador, para él decía que era imposible, que estuviera en la abstinencia, porque necesitaba de esa genitalidad para el proceso creativo. Que era imposible que un poeta o un creador fuera una persona abstinente. Entonces, vemos que es muy importante también la genitalidad. Claro, que también en la genitalidad hay creación. Además, si lo enlazamos, por ejemplo, nos dicen que los síntomas son satisfacciones sustitutivas. Y claro, si un síntoma es una satisfacción sustitutiva, quiere decir que hay algo, ¿no? Algo que tiene que ver con lo sexual, que también está incluido en lo genital. Que si, por ejemplo, tú tienes esa tensión sexual con el otro y luego se repite en ti, por ejemplo, un proceso de angustia. Pero, Laura, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo se nota esa tensión sexual? Porque hay personas que no la notan en sus genitales o que no la notan. Es que esa es la cuestión, Elena, que es que se ve por los efectos. No lo tienes que ver con un picor, una necesidad, ¿no? Sino que a veces lo vemos en los síntomas. Hay síntomas que tienen que ver con cuestiones sexuales reprimidas. Y eso es también lo que nos descubrió Freud, ¿no? Que tiene que ver con eso. Las síntomas son satisfacciones sustitutivas. Y ahí, eso no lo puedes eliminar en ti. Y te va a salir por algún lado. Entonces, yo también quería preguntar, ¿no? Porque es posible la abstinencia porque en ciertas religiones el celibato está presente, ¿no? Lo que pasa es que también hay que diferenciar si una persona... Bueno, pero también existen las violaciones de niños y las relaciones no consentidas y las monjas que enterraban... La abstinencia, pero yo quería preguntar, ¿la abstinencia conlleva a un trastorno mental, a una perversión o, bueno, a una nerviosidad? Sí. ¿Necesariamente siempre es causa-efecto? Eso es lo que pasa en el gobierno de este país y en muchos gobiernos, donde sus gobernantes reprimen su verdadera y perversa sexualidad y manifiestan esos síntomas a través de la coartación de las libertades del pueblo, de la corrupción económica y de la mentira compulsiva la que nos impone. Entonces, la genitalidad no se puede sublimar. Lo que se sublima es solo los deseos sexuales infantiles reprimidos, que es otra cosa. O uno puede pensar que garchar o follar o echar un polvo es, me tengo que bajar los pantalones, ya se tienen que bajar las bragas, como los perros o los animales. Pero lo que no se da cuenta uno, que es besarse, que abrazarse, que conversar, que hacer una actividad juntos, que bailar, que son también una forma de echarse un polvo. Y si no me lo permito, porque me quedo encerrada en mi casa, si no puedo hablar con nadie, si no me puedo reunir con nadie, pues solo tengo relaciones con mis fantasías. Y como tú bien has dicho, Laura, y lo indica Clemence con su afirmación, lo que uno hace luego es proyectar a través de los síntomas, de sus inhibiciones, de sus lapsus, de sus meteduras de pata, para manifestar esa energía sexual reprimida y que además no es incapaz de reconocer. ¿Pero qué se hace entonces en esos casos? ¿Qué se hace? Porque claro, el que no... Acudir a un psicoanalista. Porque no se resuelve ni con la masturbación, ni echándose una novia, ni nada, porque ya se ha instalado en uno la represión psíquica. Porque ni siquiera que uno diga, es que me olvidé de que eso tenía. No, es que ya uno no se permite esos deseos que te generan las otras personas, no lo puedes procesar psíquicamente. No lo puedes llevar a realización, pero tampoco lo puedes conversar, lo puedes salvar ni lo puedes transformar. Entonces ya se ha instalado ahí y la única manera de poder ir a la psicoanalista y aprender otra manera de relacionarse con esos deseos. Aquí dice, creo que el único grado de libertad que existe es la libertad sexual. Es decir, tengo que ser un ser humano que ha aceptado las leyes que nos constituyen como sujetos humanos. Si todavía sigo amando a mi mamá, soy un perverso, un neurótico, y voy por la vida así. Metiéndole el dedo en el culo a la gente, sin permiso. Qué imagen, ¿no? Qué imagen provocativa, la doctora. Es que me acordé de una película. Porque no se crean que yo nací hablando así o sabiendo estas cosas. Yo lo produzco gracias a vuestra compañía, vuestro sotén y las cosas que he podido estudiar y leer. Y me acordé de la película en defensa propia, que habla de otras cuestiones, pero que habla también de la sexualidad, de la salud, de la libertad. Y también habla del poder corrupto. Y de cómo los enfermos mentales, que han reprimido sus deseos sexuales, siguen cagándola y contagiando con su caca a todos los demás. Porque tienen el poder. Es decir, que, claro, que viviríamos en otro mundo si cada uno pudiese desarrollar su propia sexualidad. Claro, si estuviera más sana la gente y gozara más. Porque no gozan y encima no dejan gozar a los demás. Pero que no se enteren de que nosotras estamos aquí. Hablando de eso. Yo voy a hablar en clave. Clave de todo. Sí, es interesante ese desarrollo creativo de la sexualidad. Es decir, que hay que abandonar su sexualidad infantil para tener una sexualidad adulta y poder relacionarse con los demás de otra forma. Perdón, Clemos, te voy a poner un compromiso. Laura, ¿me das permiso? Clemos Lunís, además de las distintas tareas que realiza, que ya algún día les iré detallando, pues es cantante. Es decir, compone canciones con letras de poemas de Emilio Oscar Menasa y, bueno, también es poeta y escribe libros. Pero en el ámbito de la canción, podemos decir que es la creación, ¿no? La pintura o la poesía. Digo, ¿qué te ha transformado tu sexualidad? Realizar eso para tu vida no es la misma que era antes. No, pero para poder hacer eso, alguna libertad o algún goce me ha permitido. Es decir, que ya había algo preparado. Es decir, que no es solamente lo que me ha dado eso una vez que está realizado. Es decir, que previamente había ya un terreno que permitía eso. No todo el mundo se lanza a empezar una nueva actividad, un nuevo goce, vamos a decir. ¿Pero estabas sola en ello? ¿O alguien pensó que eso que tú pretendías emprender era algo humano y posible? Claro, claro, evidentemente. Eso es necesario. Es decir, que se ve mucho en los niños, justamente como en el otro programa hablábamos de los niños. Los niños están muy preparados, vamos a decir, para desarrollar todas esas actividades artísticas. Pero que después viene la represión, la represión, vamos a decir, universitaria, porque suele pasar con la universidad que uno abandona todas sus actividades artísticas que ha desarrollado durante años en la niñez y en la adolescencia. Porque está permitido, en los niños está permitido, pero en los adultos ya no. Entonces, claro, un adulto que empieza una actividad o retoma, porque también puede retomar una actividad que tuvo en la niñez y en la adolescencia, retoma una actividad de adulto, bueno, que hace mucho bien. Es decir, que sí, que hay ámbitos donde te lo permiten. Incluso está bien visto. ¿Qué? Cuando consigo combinar una palabra con otra, como nunca había ocurrido, produzco una metáfora poética. Si eso lo consigo en la vida cotidiana, amplió la sexualidad. Cuando llevo el lenguaje del sexo al lenguaje de la poesía, tengo una sexualidad más libre. Cuando llevo el lenguaje del sexo al lenguaje de la poesía, tengo una sexualidad más libre. La producción de sentidos que da esta sexualidad es mucho más amplia que la producción de sentidos que dan otras sexualidades reprimidas en el discurso sexual. Acabo. Así hace sincapié un poco a lo que produce ese retomar una actividad artística, los beneficios que produce ese aire de libertad que puede conseguir uno con el goce de una actividad artística. Bueno, y Laura, que coordina talleres de poesía en Málaga, también lo podrá decir. Que quien no puede gozar de un poema, de una obra de arte, ¿cómo va a gozar de una relación genital? Y se observan cambios en los integrantes de los talleres de poesía en su vida aparente, en lo que ustedes ven. Evidentemente, evidentemente, porque hay un goce ahí de poder escribir un poema, de poder disfrutar de la lectura, porque también uno cuando aprecia un poema escrito por otro, también es un goce similar al de escribir. Porque qué obsesión eso de pensar que follar es encontrarse un tío, una tía y acostarse, ¿no? Bueno, pero porque pensamos también una sexualidad bastante reducida, que no es un abrir de piernas, digamos. Gozar de la sexualidad... Es dejarse sorprender, ¿no? También como el poema, ¿no? Claro, es una creación. Es una creación. Si tengo una relación sexual siempre igual, pues rápidamente se apaga. Bueno, no se pongan así. Es que ha llegado el tiempo de despedirnos por hoy. Recordándoles a los oyentes el correo electrónico de la sexualidad femenina. La sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com ¿Y por qué motivos podrían escribirnos, Clemots? Bueno, para consultar esas preguntas o querer que profundicemos en un tema, consultarnos, pedir una sesión de psicoanálisis... Que hay premio, hay premio por escribir. No, les va a ser bien escribir un mail, efectivamente. El premio es la satisfacción de escribir, porque seguramente los que nos escuchan algo tienen ganas de decir. O sea, lo pueden decir en casa o nos pueden escribir para comunicar lo que ha despertado en ellos, lo que se les ocurre transmitir. Bueno, y como han sido buenos en el programa de hoy, les vamos a dar como premio dos teléfonos, bueno, dos números de teléfono, para que puedan contactar con psicoanalistas. Si viven en Málaga o la zona de Andalucía, tienen que llamar a Laura López y su teléfono es... El 610 86 53 55. Y si viven más al norte, por allí donde hace más frío, o en Madrid, pueden llamar al 9155 96 436. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos nuestro viaje en la sexualidad femenina. Un abrazo a todos, adiós. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!